Tan chiquitica voy a tener que tomar un caldo de sanadoria porque veo que la memoria me está empezando a fallar Tan chiquitica y el tan chiquitico ha sido orgulloso y presumido defiende el pequeño Julio José, el punto espirituano. Mi papá canta en La Parranda y mi madre es la que los entrevista, la que los graba y la que va siempre con nosotros. ¿Cómo aprendí? Mi mamá me enseñaba la tonada sin cantar y mi papá me enseñaba cantando. Uno de los que más me ha gustado en toda la vida es el de Martí y el caldo de sanadoria me ha gustado mucho. Julito, como lo llaman en casa, es el único representante de la provincia en participar en el octavo festival de tradiciones campesinas, punto y más, de la provincia de Mayabeque a celebrarse el 16 y 17 de mayo de manera virtual. Nuestro hijo Julio, ya con 7 años, pues logre cantar punto espirituano, pues claro que estamos contentos. Y Julito, pues lo bebe en la casa porque es hijo de un cantador de punto, Nico, que toda la vida ha estado en La Parranda, en La Parranda espirituana. Por tanto, eso es un aprendizaje que tiene incorporado casi desde que nació. Y al 1, 2, 3, grabando, Julito empina su tonada y con solo 7 años ya defiende sus raíces campesinas. Al decirle en entrevista a este periodista, vienen desde chiquitico porque casi que nació en un huateque. La música campesina está en nuestras venas porque Cuba es un campo. Marcos Sejas Becker, Culturales en Marcha.